En capítulos anteriores... Grandes batallas generan grandes amistades. En este video tenemos una sorpresa, brother, así que quédate hasta el final para descubrirla. Dos contra dos. Suicida. Bienvenidos, brothers. El día de hoy, leyenda especial. Muhammad 1997, de invitado especial, combatiendo con nosotros del lado de resistencia, hermano. Así que prepárate porque esto va empezando. Tenemos un gran combate dos contra dos con el legendario, el crack, el master, Muhammad en la casa. Vete jalando tu botana, carnal, porque esto va a empezar. De entrada vemos que es un combate dos contra dos. El mapa se llama cuello de botella. Y mi brother Muhammad es un resistencia liga estelar nivel 22. Vamos a seguir checando cómo se desarrolla el combate. Vemos que de entrada pues empezamos con fallos, brother. Mi astillero no me dejó irme formar porque lo puse muy arriba. Pero espérate porque lo más gracioso es que a mi brother Muhammad le pasó lo mismo, brother. Bien, pues seguimos checando que el combate es contra dos niveles confederación. Uno es nivel 20 y el otro es un nivel 22. Quiero que adivines, brother, que me pongas en los comentarios cuál se te hace más fuerte a ti. Vamos a checar que yo empecé a utilizar avispa porque como no pude irme por mar, creí que podía recolectar mis suministros por mar con avispa. Desgraciadamente mi enemigo el azul ya se había lanzado al mar con deltas. Entonces, lo que pasa es que como me di cuenta que eran dos niveles fuertes, ya no pude hacerme con los contenedores de mar. Activé mi segundo plan que era tener una buena cantidad de suministro porque de lo contrario no me iba a dar basto en esta batalla. Por acá vemos como mi brother Muhammad va pasando a cuarte en nivel 4. Yo, por otro lado, sigo un cuarte en nivel 3 y estoy produciendo más centros de suministro. Vemos como Muhammad está controlando el aire y me doy cuenta de que por su lado el confederado no fue por mar. Entonces ya muevo mi avispa para ir a recolectar esos suministros de mar. Vamos a continuar, hermano. ¡Ey! Esto va empezando, carnal. Tenemos la primera batalla de la semana, así que te invito a que dejes tu like, a que comentes que te parece esta gran batalla. Y claro, a que te suscribas, hermano. Recuerda que esto es Elite Latina el día de hoy jugando con Muhammad, la leyenda, un gran amigo del canal. ¡Aguas con Muhammad! ¡Ese güey viola! Vamos a seguir checando como en este momento han caído los contenedores de suministro especiales. Rápidamente me empiezo a hacer con ellos, pero ¡ojo! Que empiezo a recibir ataque aéreo de parte del confederado azul. Pero, afortunadamente llega mi brother Muhammad a contrarrestar el ataque. Viene con los Hawks, presiona, se da el rol, viene, presiona, derriba los Deltas y me deja el camino libre para recolectar esos suministros esparcidos. ¡Sublime! Vamos a checar que ahora mismo yo ya estoy en cuarto en nivel 4. Voy a 10 centros de suministro. Así es, brother. 10 centros de suministro. Es un combate bastante pesado, hermano. Y es un ir y venir de chingadazos. Así que necesito un constante, constante mantenimiento de suministro para que pueda satisfacer a los enemigos como se manda. ¡Claro! Checamos que tengo dos coyotes en la parte del mapa para poder recolectar el suministro, brother. Y es que mira, ten en cuenta de que en estas batallas es muy común que en el transcurso de la batalla tengas entregas de suministro. Así que rápidamente muevo a avispa, viene un ataque, viene el segundo y avispa cae en la batalla. Es que Dios mío, esos vertex pegan pero... terrible. Vemos que ahora mismo ya estoy produciendo jaguares en masa, ya estoy produciendo camaleón y ahora mismo también estoy produciendo los famosos puercos. Vemos como Muhammad, el crack, viene a controlar los ataques aéreos con sus poderosos Hulk. Pero afortunadamente se da cuenta de que las bases enemigas están llenas de defensa aérea. Por otro lado viene el confederado verde, viene y contraataca con un manejo sublime de vertex. Es una gran batalla, vemos que los confederados tienen gran experiencia, brother. Y este tipo de batallas, ¡que se vea, que se vea la acción! Son las que me encanta traerles a ustedes. Yo creo que voy a estar jugando en estas ligas altas para poder ofrecer estos videos. Vemos como Muhammad, el master, viene y contraataca. Viene y presiona al confederado verde. Mientras que él tiene un desarrollo bastante rápido. Me estoy preparando para atacar, claro. Avispa, avispa no debe de faltar en este gran ataque. Recuerda que la habilidad especial de avispa es su bomba ácida. La cual me va a servir de mucho en este combate. Vemos como los confes vienen y contraatacan, presionan. Se dan cuenta de que viene toda la horda de tropas terrestres. Acompañado del poderoso camaleón. Entonces deciden repeler su ataque. Por otro lado yo me preparo, yo me preparo. Pero es que mira esta cantidad de tropas. Aquí tiendo la emboscada. Mando dos grupos de unidades. Desgraciadamente solamente contaba con un camaleón. Así que ese grupo con el camaleón no mando a atacar por un lado. Mientras que por el otro me centro en atacar completamente las defensas. Las plataformas de las aeronaves. Ya que los Thor. ¡Oh Dios mío! Me acaban de bombardear con un ataque sublime. Todas mis tropas han recibido ese gran impacto de los Thor. En este momento estaba presionado brother. Porque los rivales si que estaban bastante fuertes. Y si que se veía un gran manejo de unidades. Por otro lado el confe azul se empezó a fastidiar. Y mandó su Zeus en masa. En manada a contraatacar. Por este lado no me quedaba de otra. Más que moverme hacia un lado. Y intentar seguir haciendo el más daño posible. Vemos como esos Zeus pegan terriblemente. Pero el confe verde sigue, sigue resistiendo. Por otro lado vemos como viene Muhammad a contraatacar. Y en este lado le esperaba el confe verde. Pero cuidado porque venía acompañado de los poderosos. ¡Lanzas llamas Inba! El confe verde se acerca, presiona. Muhammad ataca desde la distancia. Pero recibe otro gran impacto de parte de los Thor. Acaba con la mitad de su ejército. El azul, el azul está incontrolable brother. Le atacamos por arriba, por abajo. Pero el azul resiste como todo un fucking legendario. Aprovechando la distracción, muevo mis tropas. Muevo mis tropas a la parte delantera. El verde se empieza a alterar y manda sus vértices a recibir los impactos de los puercos. Mientras que en este momento, el azul envía un ataque de Thor. Afortunadamente, no me alcanza a bajar nada importante. Pero nosotros seguimos presionando. Seguimos atacando. Ten en cuenta de que el azul es el nivel 22. Y es que mira, aquí estamos. Al tú por tú delante contra las tropas. Seguimos insistiendo y resistiendo. Vemos que hemos perdido el camaleón. Entonces toca retroceder. Por otro lado, viene Muhammad nuevamente. Haciendo un gran manejo con los Hawks. Viene, se da un rol y regresa a su base. Seguimos produciendo tropas y en este momento recibimos un ataque del verde con Vertex. Mientras que afortunadamente nosotros nos volvemos a desplegar a la parte superior del mapa. Es un constante producir y producir de tropas, hermano. En este momento vemos como nuestro brother, Muhammad, ha cambiado de estrategia. Ha empezado a producir álbatros. Recuerda que el álbatros es una unidad OP contra edificios. A veces se llega a usar contra unidades, pero mayormente es contra edificios. Sumamente precisa y letal. Pero nosotros nos estamos centrando en un ataque terrestre con vehículos. Desgraciadamente, como te darás cuenta, mis suministros no me alcanzan para empezar a jugar aéreo también. Pero aquí vamos a realizar otro ataque más, hermano. Venga, vamos a prepararnos porque el azul ya me estaba esperando de ese lado. Entonces aquí se la cambiamos, brother. Así es, rápidamente llegamos con camaleón. Nos formamos, nos posicionamos y adelantamos esos jaguares. Pero es que mira este brother, ya me estaba esperando. Rápidamente lanza un ataque con Thor. Pero se viene el bombardeo, magistral. Dios, acabo de perder todas, todas las tropas. Mira esa defensa. Muhammad presionando y atacando. Muhammad defendiendo como todo un crack. Entonces al ver esto digo, venga, venga, venga. Tengo que seguir produciendo tropas porque sí que les estamos haciendo daño. A pesar de que nuestras bases están separadas, estamos realizando un gran trabajo de equipo. Y esto es lo que yo te comento, brother. En los dos contra dos se necesita un trabajo de equipo sublime para poder ganar una batalla. Y esto es lo que se está viendo aquí. Checamos como Muhammad ahora mismo ya tiene sus albatros. Yo pienso que sería perfecto que con esos albatros derribara esos aerodromos. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Está bien que esté bombardeando otros edificios? ¿O también crees que sería bueno que derribara esos aerodromos? De hecho, a ti yo le comento que los albatros del azul me están dando bastante problemas. Así que Muhammad viene y bombardea los edificios. Derriba la fábrica de vehículos. Y estuvo a nada de derribar la otra fábrica de vehículos. Pero, checa esto. El confe verde viene, reacciona y presiona. Contraataca de una manera súper elegante a esos albatros. Un juego magistral. Un juego perfecto. Vemos como Muhammad viene y contraataca. Pero, es que el azul tiene TORS, brother. Y realmente lo que a mí no me deja destrozar a estos jugadores son los TORS del azul. Vemos como en este momento yo ya tengo más unidades y me preparo nuevamente para atacar. Muhammad, por otro lado, sigue produciendo más albatros. Y vemos como, como te había comentado, el azul ya me está esperando con Zeus. Vamos a ver qué más tiene. ¿Ya te diste cuenta que otra vez traigo avispa? Y es que mira, también tiene torretas. Esto se está poniendo intenso. Vemos como el azul ya venía a contraatacar. Ahí hago la jugada sublime del doble camaleón. Me preparo. Vengo a formar esos jaguares y empiezo a atacar. Empiezo a presionar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene bombardeo con TORS! Afortunadamente, no pierdo muchas tropas y rápidamente vengo a controlar a avispa. Lanzo la bomba ácida. Contraataco, presiono. Y esos TORS caen como moscas, brother. Me acerco un poco más porque ya que lo tenemos bajo nuestro mando, hay que empezar a presionar. Hay que contraatacar. A avispa la dejamos ahí paradita para que no se vaya al suicidio. Y seguimos atacando, que esto es... ¡Esto es con madres, brother! ¡Esto es a la ley latina! ¡Yeah! Seguimos atacando y venimos a derribar esas torretas. Seguimos presionando. Vamos a volver a controlar el camaleón. Vemos como el Vertex está desesperado. Está desesperado el verde. Manda su Vertex al muerte. Al suicidio. Al caos. Y nosotros volvemos a presionar. Muhammad contraataca. Derriba el cuartel del verde con un ataque de Albatros. Por otro lado vemos como el azul vuelve a mandar sus TORS. El azul defiende, presiona, contraataca. El azul sin duda está haciendo un gran juego. Por otro lado vemos como el verde ya viene a defender a su novio. Viene a defender a su amante. Viene aquí y manda a su Zeus. Desgraciadamente yo ya no traigo camaleón. Entonces toca huir. Toca correr. Vámonos carnal porque aquí violan. Y justo en este momento viene Muhammad. Viene y ataca. Viene y bombardea. Bombardea los edificios. Baja al taller de construcción. Casi vuelve a bajar el cuartel. Pero desgraciadamente también pierde esos Albatros. Por otro lado viene el pinche confe azul. Y viene y me baja mi fábrica de vehículos especiales. Dios, este ataque sí que me jodió bastante, brother. Pero viene y lanza otro. Me recuperaba y me acaba de bajar mi fábrica de vehículos especiales por segunda vez. Muhammad dice a la carga, papi. A la carga, échale candela. Yo le digo aguántame, carnal. Que no ves que me están dando hasta por las chorejas. Además viene Muhammad y dice a ok, relájate. Muhammad manda tropas al centro. Se disponía a atacar. Pero en este momento al ver que se va a quedar solo. Decide aguantar. Yo le comento. Ey, brother, ayúdame, carajo. Que el pinche sol me está acabando con los Thor. Tenía tropas por la parte de arriba, brother. Pero tenía que recuperarme. Tenía que volver a producir camaleón. Porque de lo contrario, estos brothers nos iban a meter toda la penuda. Pero en este momento Muhammad vuelve a venir con los Albatros. Y vuelve a bajar el fucking cuartel, brother. Que se siente el poder de la resistencia. Albatros Inva. Cuidado, cuidado. El azul manda a los Thor para atacar los aerodromos de Muhammad. Muhammad es un nivel 22. Y es que mira que esos Thor no pudieron bajar ni un edificio. Esto está sublime. En cambio Muhammad contraataca con Hawk. Muhammad presiona. Muhammad derriba a esos Thor. Ha llegado el momento de que nosotros también empecemos a contraatacar. Afortunadamente me estoy llevando el suministro que está por abajo del mapa. Ya nos repusimos. Ya volvemos a levantar nuestros edificios de vehículos especiales. Y ha llegado el momento de contraatacar, hermano. Prepárate porque se viene el combate final. Nos preparamos con nuestras tropas, brother. Ey, ey, se viene la batalla final. Estamos con dos coyotes llevándonos el suministro que está por abajo. Muhammad sigue produciendo albatros. En este momento Muhammad está encargándose del ataque aéreo. Nosotros por otro lado venimos. Nos formamos. Avispa se adelanta. Como de costumbre casi la matan. La podemos volver a retroceder. Y se viene el ataque final. Vemos como volvemos a controlar el camaleón. Desde una distancia mandamos los jaguares. Vemos como el azul recupera las tropas. Las vuelve a recolectar. Y es que mira ese ataque de Thor. Dios. Afortunadamente falla el ataque. Y nosotros aprovechamos para venir y empezar a derribar los edificios. Empezamos a hacer un daño terrible. Mandamos los puercos. Mandamos las tropas y camaleo para adelante. Muhammad viene y ¡Oh Dios mío! Por fin. Por fin baja esos aerodromos. Vemos como el azul ha perdido esos Thor. El azul se ha quedado sin tropas para defender. En este momento vienen también las tropas del Confe Verde. Pero caen como moscas. En este momento mandamos a llamar a Avispa. Y lanzamos la bomba ácida. Vemos que ya nada más están sobreviviendo un poco más. En este momento me quedo sin la nube de camaleón hermano. Pero esto está más que acabado. Esto ha llegado casi a su final. Hay que terminar por completo con estos grandes enemigos. Con honor. Con honor hasta el final. Seguimos produciendo cuarte nivel 5.93 tropas. Y esto, esto está que se termina brother. Vemos como Muhammad manda a 3 jaguares, un puerco y un camaleón. Para empezar a derribar los edificios del Confe Verde. Esto está al final de la batalla hermano. Y recuerda, yo soy Demon Mexica. Y el día de hoy te tengo algo súper importante. Después de casi media hora de una batalla súper intensa. Esto ha llegado a su final. No sin antes compartir contigo lo siguiente. Recuerda que puedes unirte. Ser un miembro de este canal. Les latinas. Si lo haces vas a poder gozar de muchos beneficios. Como lo que es menciones honoríficas. Lo que es entrar a nuestro grupo de Whatsapp. Y para los miembros de nivel 3. Vas a poder tener chats privados conmigo. Entrenar conmigo. Hostia puta. Lo que quieras hacer conmigo brother. Así que recuerda. Esto es Arlet Latina. A la carga comandante.